Amigas y amigos, es un placer recibir a esta gran amiga, esta gran actriz, esta compatriota, la señora Natalia Oreiro, a la que le damos este fuerte aplauso. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenida! ¡Qué placer! ¡Hola! Muchas gracias. Un beso grande para los tres, un beso grande para todos los que están mirando en casa. ¡Bienvenida! Un placer recibirte. ¡Ves! ¡Quiero comer uno de esos priores de birra que te siguen! ¡Va! Somos muchos. ¡Quiero uno! Nati, somos muchos. Yo te diría que hoy... Compartile a Natalia. Te lo pide por favor, Cairo. Al menos una torta frita con este día. Ah, una torta frita te conseguimos. No pasa nada. Ahí tenés razón. Natalia, felicitaciones por la nominación. Felicitaciones por la serie y por tu trabajo. Muchas gracias. Porque la verdad, el otro día te escuchaba con Berito Lozano. Es maravilloso la preparación que tuviste. El tiempo que te llevó de decidirte a interpretar a Eva y el tiempo que tuviste dedicada a estudiar al personaje y hacerla, obviamente, la serie. Muchas gracias. Bueno, a ver, son esos personajes, estamos hablando en este caso de la serie Santa Evita, que está nominada a unos premios muy importantes argentinos, que se llaman Los Cóndor de Plata, que históricamente siempre fueron entregados al cine y por primera vez en la historia hacen una sección de series, porque las series están en este momento teniendo un auge muy fuerte en todo el mundo. y decidieron que todas las series que tenían tratamiento cinematográfico tuvieran su premiación. Bueno, Santa Evita tiene 12 nominaciones. Yo estoy nominada como mejor actriz. También está nominada Yossi con 16 nominaciones, donde yo también estoy nominada como mejor actriz, pero de reparto. O sea, yo tengo dos nominaciones como actriz dentro de los premios. Uno por Santa Evita y otro por Yossi, dos personajes completamente diferentes, que me costó mucho hacer, pero particularmente en el caso de Eva fue un personaje de esos que, de inmenso, uno ni siquiera sueña alcanzar alguna vez. Es, sin dudas, el personaje femenino más importante de la historia política y social de la Argentina. Y yo ni siquiera había ni soñado. O sea, es más, hacía 10 años me habían ofrecido una película donde la interpretaba y a mí me agarró tanto miedo que yo dije, no, no tengo las condiciones, no solo físicas, porque no me parezco, sino no tengo las condiciones actorales como para poder abordar. Bueno, dicen que el tren pasa una sola vez. En este caso, el tren por la puerta de mi casa, me convocaron un casting, yo quedé por casting, en los dos personajes, tanto en el de Eva como en el de Dios, y me convocaron un casting. Cosas que se suelen hacer en las grandes plataformas y que para mí es maravilloso, porque yo siempre considero que no todos los actores estamos preparados para ser todos los personajes, ¿no? Creo que hay distintos caracteres de actores que por más que se esfuercen, hay ciertos personajes que son como muy difíciles de abordar. Para mí, Eva era uno de ellos. Bueno, me imagino la responsabilidad. Nati, perdón, la responsabilidad de... Sí. Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, bueno, no, que te digo, me imagino la responsabilidad de interpretar un personaje como Eva, tan, bueno, tan importante para la Argentina, ¿no? Que el respeto que se merece y que, bueno, que sea aceptado también por los argentinos. Eso es súper importante. A mí eso me conmovió realmente, era una de las causas por las que yo de alguna forma me negaba, no por ser uruguaya, porque yo siempre, todo el mundo sabe que soy uruguaya, todo el tiempo digo que soy uruguaya, pero siempre he interpretado a personajes como argentina. O sea, nunca interpreté a una uruguaya en la Argentina. Creo que el único papel como uruguaya fue Vista Cuarembó, y se filmó en Uruguay. O sea, desde Gilda a todos los personajes que yo hice, siempre fueron bien aceptados. A mí acá se me quiere como una actriz más, ¿no? ¿Y cómo es eso de ser un personaje de la realidad o pasar uno de ficción? Porque en realidad en Yoshi es uno de ficción, y Eva es un personaje de la realidad, como decía Gilda también. Es un personaje que lo conocemos. Sí, total. Bueno, es muy difícil, es muy complicado. Ya de por sí, hacer personajes que exigieron es complejo. Sí, además a eso se le suma que en el imaginario de la gente está muy presente, o sea, Gilda está muy presente, pero es un personaje abiertamente querido, ¿no? O sea, yo a Eva le tengo una enorme admiración, pero sabemos que es un personaje que en la Argentina genera distintos tipos de reacciones. Es innegable todo su hecho histórico, su hecho político, ha sido la mujer que ha conseguido el voto femenino. Digamos, no fue sola que lo consiguió, pero sí fue quien finalmente logró que en la Argentina, que ahora justamente se conmemoran la fecha del voto femenino estos días pasados, que logró que eso sucediera, hizo infinidad de cosas por las personas de tercera edad, por los niños, por los trabajadores, por eso se la quiere y se la recuerda tanto, pero también sabemos que la Argentina es una figura que genera de todo tipo de sensaciones, y la verdad es que mi interpretación, a mí eso, digamos, me conmueve no solamente que me hayan elegido, sino que el argentino y la argentina haya visto en mí a Eva. Claro. Porque fue conmovedor eso, la repercusión del público, la repercusión de la crítica, yo lo digo y me emociona, por eso para mí es tan importante hoy, esta noche, poder acompañar estos premios, porque no por el hecho del galardón en sí mismo, que es posible que ni siquiera me lo den a mí, porque son cinco las actrices que están nominadas, son todas muy buenas, pero ya el hecho de haber estado nominada en esta terna por este personaje, un personaje tan difícil para mí, más importante como es la historia, para mí es conmovedor y también es una forma de celebrar el trabajo de los actores en un momento que fue la pandemia durísimo, donde no se podía trabajar, donde la mayoría de los compañeros no tenían trabajo, donde los teatros se cerraban, donde los cines se cerraban, y nosotros con mucha restricción pudimos hacer una obra de arte, que es esta serie, porque trabajaron más de 150 personas, miles de extras, nos testeaban todos los días, era doloroso ir a filmar, y también era doloroso hacerlo sabiendo que la mayoría de mis compañeros y compañeras actrices no tenían trabajo. Natalia, por estas cuestiones es que hoy no te vamos a tener en Got Talent, pero bueno, felicitaciones por todas estas nominaciones. 16 por Yossi y 13 por Santa Evita, o sea, tremendo, es increíble. Felicitaciones. Es un montón. Permítanme un par de minutitos más, porque para mí también es muy importante. La oportunidad que a mí me dio Canal 10 es una oportunidad única. Yo nunca pensé en que podía intentar ser conductora, y Canal 10 confió en mí cuando me invitaron a ser conductora de Got, que también nos agarró la pandemia, y la verdad es que ahí se abrió una puerta inmensa para mí. No es algo solamente que me generaba curiosidad, sino que disfruté muchísimo y que sigo disfrutando. Got para mí es algo que está en mi corazón y que está siempre. La posibilidad también de no ir hoy es algo que fue muy difícil de tomar la decisión. Estamos en una semifinal, luego nos queda el próximo lunes lo que se llama Camino a la Final, y luego la final. Y yo cuando dije, hay alguna posibilidad de que hoy pueda estar, fue difícil esa decisión, porque yo, si bien no soy tan importante dentro del programa, porque los verdaderos protagonistas son los artistas que son los que van a estar esta noche, que los quiero nombrar ahora si me dan un minutito, porque va a estar espectacular. Soy la que los acompaña, soy la que los recibía, la que recibía sus nervios, sus emociones, la que estaba con su familia, la que conoce sus historias desde el principio, pero por suerte las autoridades del canal y todo el equipo también de Got Talent me permitió en esta oportunidad también disfrutar de lo que es mi esencia, que yo soy actriz y que para mí este trabajo también fue muy importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo fui a grabar Got Rubia en el medio de las filmaciones. De repente aparecí rubia. Y bueno, yo me divido entre la Natalia actriz, hoy la Natalia conductora, y por supuesto la Natalia mamá, porque hoy mi hijo se fue de campamento y fue también una evolución, porque se fue por primera vez en el campamento. Que la carpa, que la ropa, que no se olvide nada, que el protector solar, que la lluvia, era toda una locura. Así que mi enorme y sincero agradecimiento para Canal 10, no solo por seguir confiando en mí como conductora, sino por permitirme en esta oportunidad también disfrutar de este reconocimiento. Y también agradecerle y contarles, que por eso no está hoy aquí, Noelia Echeverry, que va a ser hoy la conductora de Got Talent, porque yo creo que es la persona que más conoce a los participantes, que más conoce el formato. Por supuesto que va a estar todo el jurado en su rol de jurado, pero Noe nos ha acompañado en las primeras giras que hicimos por todo el Uruguay desde su rayado. Siempre está allí presente en la previa acompañándonos. Yo creo que, yo creo, no, estoy segura que ella va a estar fantástica. Espero que no se quiera quedar para la final, porque ahí voy yo, sea como sea, el último a poco nos hicimos juntas. Solo por hoy. Y después quiero contarles quiénes van a estar hoy, porque hoy, como todos los lunes, van a estar siete grandes participantes, de los cuales solamente van a poder pasar dos a la gran final, que va a ser el 28 de noviembre. De esos siete, el público ya mismo puede estar votando por tu participante favorito. El que más votos del público tenga va a ser el que va a pasar directamente a la final. Lo estamos viendo en pantalla. Pero luego, el segundo más votado... Genial. El segundo más votado, la decisión la va a tomar el jurado. Entonces hoy, esta noche, van a pasar de Maximiliano, Tuk, Leandro, Estela Maris, Shaolin Chuan, Raíces del Perú y Full House, solamente van a poder pasar dos. Y les cuento que hay de todo. Hay una presentación del Rey León, con disfraces que no la van a poder creer. Va a haber tango, porque Estela Maris canta tango y canta genial. Va a haber magia, va a haber coreografías. Bueno, de todo. No se lo puede perder. A las nueve, después de su rayado, lo tienen que ver. Mucha merda, oye. Vamos arriba, Nati. Te queremos mucho. Para esos premios para Uruguay, el orgullo. Yo los quiero mucho a ustedes y ya los vemos prontito. Dale. Chau. Chau. Chau.